¡Oh sí, Señor! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! Yo andaba perdido Él vino y me halló Con sus piernas manos Él me acarició Tomóme en sus brazos Y ahí me agujó ¡Qué dulces caricias! Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad ¡Oh sí, Señor! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! Que diste tu vida Por mí un pecador Dejaste tu trono Por venir aquí Buscando perdidos Buscando perdidos En la vida de amor Su voz me asegura Su voz me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre UndERVález Estar para siempre Estar para siempre Estar para siempre externos Estar para siempre